Hola gente, bienvenidos a una nueva review de un mod. El día de hoy estamos con un mod llamado Terraforge mod, o Terraforget para los cuates. Este para las versiones 1.16.4.5. Y bueno, este mod lo que hace es básicamente modificar la creación del mundo para hacerlo un poco más natural, más realista, digamos. Las montañas, los ríos, etc. Vamos a comprobarlo, para que este mod tenga efecto tienes que crear un mundo nuevo, obviamente. Así que vamos a ver qué tal. Y de hecho creo que lo voy a ir creando. Mundo nuevo. Terra F. Lo voy a poner en creativo, pacífico, permitir trucos y opciones del mundo. Según yo aquí debería decir. Ahí está, Terraforget. Es un nuevo tipo. Entonces simplemente lo pones y ya, hecho. Eso. Y vamos a crear a ver si no peta ni nada. Ya saben que si les gusta, pues agradecería muchísimo que apoyen estos videos con likes, comentando opiniones, sugerencias, dudas. Por cierto, el link del mod está en la descripción para que lo bajen. Tampoco olviden suscribirse, activar la campanita y compartir para que sus amigos o más gente descubra el canal y podamos seguir creciendo. A ver si llegamos a 100 subs pronto o no, me encantaría. Aquí arriba a la derecha dejo tarjetas con listas de reproducción. Por ejemplo, la de reviews de mods para que chequen otros que he hecho. Series que hemos hecho y demás. Ahí por si les interesa, todo el canal es de Minecraft, así que habrá contenido para ustedes. Y en la descripción tienen mi otro canal donde subo variedad tipo Nightwarspeed, Fallways, Plantas vs Zombies y todo eso. Principalmente de coches, así que si les interesa pueden checarlo. Igual síganme en redes sociales porque luego doy avisos o si quieren preguntarme cualquier cosa, pues pueden hacerlo por ahí perfectamente, ¿no? Y yo creo que la review durará menos que la propia introducción, pero bueno. A ver. Pues esto creo que ya es más o menos como sería. ¿Ven? Todo como así... Uniforme, digo, no uniforme, pero sí, o sea que... De un bloque, ¿saben? Vas subiendo de un bloque todo el rato. Para que puedas subir más fácilmente y todo. Ahí está como montañita de aquí. Esto no es del Minecraft normal, esto no se ve así. Bueno, una torre de estos. O sea, si alguien quiere spawner en la 1.6.4 junto a una torre de estos. Ahí tienen. Te voy a poner más... Bueno, a ver, espérenme. Bueno, los gráficos están rápidos, todo. Les voy a poner unos 10 chunks para que se vea un poco mejor. En todo eso para que pueda ir un poco más... Fluido el juego en mi... En mi compu. Obviamente ahorita no, porque está cargando apenas los 10 chunks. Pero bueno, ahí pueden ver ya... Como todo esto no es normal de Minecraft. Ahí sería una planicie todo esto. Sería una planicie nada más, y no como está hundidito. Las montañas están distintas. O sea, todo el mundo de Minecraft, si ven, son montañas y baja, sube y baja todo el rato. Y en Minecraft normalmente el normal es todo como plano y demás. Pues las planicies y eso, ¿no? Este, quería ver si había alguna montaña. Es decir, yo creo que sí le bajaré los chunks porque, o sea, 10, sí. Dije a ver si los corre, pero pues no. Entonces tengo que hacerlo así. Para poder explorar más rápido. Quería ver si había algún río o alguna montaña de esas grandes nevadas, a ver cómo se ve. Bueno, miren los desiertos. Así como cañones o algo así, miren. O sea, se ve curioso, se ve genial, la verdad. O sea, si les digo, me gustaría buscarlo. Sube muchísimo, miren, ahí hasta abajo casi ni veo. Y acá hasta ribota, o sea, varía mucho. Pero no sé si los desiertos son así de, con montañotas, pero bueno. Este pues sí modifica la creación y demás. Voy a ver si encuentro alguna montaña o algo y volvemos porque en las montañas creo que también se nota un poco distinto y quiero ver pues esas cosas. Bueno, este, busqué un laguito. Y aquí estamos. También como el lago va bajando poco a poco, miren, está haciendo profundo hasta el centro. Hasta aquí. Eso es lo más hondo del lago y en las orillas pues arena y ya te vas acercando a la tierra. Este, encontré unas cuantas montañas. Y bueno, pensé que todos los biomas estaban, pero no. El mod agrega como sus propios biomas, entonces por eso este mundo. Este, no sé si está hecho terraforje, supongo que sí, solo biomas de estos, ¿no? Como ven aquí esto. Son montañas como con este material. Y veo como sube de alto todo esto. Altura 137, o sea, está altísimo. Son terrenos muy altos y pues de otras partes bajan muchísimo también. O sea, si quieren estar aquí, miren, entre montañas. Pero montañas de verdad gigantes. O sea, pues por aquí. Pero arriba la altura es casi 137. Y aquí 83, o sea, 40, 50 bloques. Yo creo que esas están hasta más altas, eh. Pero bueno, ahorita vemos rápido los biomas que agrega el mod. O por lo menos los nombres. Para que sepan un poco lo que hay. 160, casi. Está loquísimo esto. Pero pues sí. Voy a comer aquí montañas así con piedra. Con este bloque de aquí. Un poco de planicia, miren, pero no está totalmente plano. Entonces aquí para encontrar un terreno plano está complicado. Aquí un poquito. Pero en la mayoría es así subiendo y bajando todo el rato. Este... A ver, los biomas. Como ven, hay biomas normales. Y aquí estoy viendo solo los terraforget. Que es Bryce. Que no sé qué es. Creo que debería buscar un traductor para irlo... Pues, traduciendo, ¿no? Perfecto, Bryce no lo encuentra. Bueno, pantano congelado o pantano frío. Ahí el Cold Marshland. Estepa congelada. Bueno, esto es bosque de abetos. Planicie de flores. Lago congelado. Este pantano congelado también. Lago. Pantano. Sabana. Otro tipo de sabana. Bosque de abetos. Pero nevado. Taiga es sub-nevada. Estepa. Bosque de piedra. Taiga. Playa caliente. Y ya, son los mods, digo, son los biomas que agrega este mod. Obviamente, algunos de ellos son... Es como este, nevado. Supongo que son este, montañas. Pero, pues sí. Ahí, por ejemplo, en la página donde descargan el mod. Pueden ver una imagen de una montaña. Pueden ver una imagen de una montaña. Y, pues... O sea, se ve genial. Aquí, al parecer, no encuentro ni una, pero bueno. Voy a hacer esto. Y bueno, espero que les haya gustado. Básicamente, este es el modo. Se agregan un mundo. Bueno, crean un mundo así con esto de Terraforged. Y, pues... Queda genial la generación y todo. Yo creo que me pondré por ahí así que se ve en montañas, ¿no? Más o menos que se ve como es todo muy alto y demás. Pero, pues eso. Espero que les haya gustado. Ya saben, pueden dejar su like. Se han demostrado el apoyo con likes, comentando opiniones, dudas, sugerencias y demás. No olviden también suscribirse, activar la campanita y compartir para que sus amigos o más gente descubra el canal y podamos llegar a 100 subs pronto, que me encantaría. No olviden checar mi otro canal. Seguirme en redes sociales. Aquí checar las tarjetas o meterse al canal para ver otro contenido que subo de Minecraft. Series, retos, minijuegos y demás ahí por si les interesa. Y sin más, pues me despido. Nos vemos en otro video, ¿no, gente? Y adiós.